Música Y es el siguiente Los chicos tienen que caer en su lugar Un lugar donde ellos sepan que pueden jugar, correr, saltar, ensuciar, romper El talón izquierdo nos pega en la cola, si el co-derecho se acerca a la cien La mano a la oreja arrasará muy bien Música